Pues ahora vamos a revisar ya esta última parte que es la de sinistros que se habitaba la parte de sinistros que se habitaba y la parte de motorismo Bien, vamos a comenzar entonces con patologías externas para ver a la parte más interna Entonces, recuerden que el globo pilar tiene anexos y uno de ellos son los párpados, ¿no? Bueno, los párpados, para ver algunas patologías hay que reconocer su estructura, ¿no? Este es el párpado inferior, el borde palpebral interior que tiene su lámina anterior, ¿no? donde se exponen, miren, las pestañas y la parte de la lámina posterior que está pegada a la esclera, ¿no? la forma esclera y que forma parte de la conjuntiva Muy bien, entonces acá tenemos unas glándulas modificadas sebáceas, que son las glándulas de meibónia en la parte interna, miren y en la parte externa junto al polículo piloso, a la pestaña tenemos la glándula de seis y la glándula de mol glándula de seis glándula de mol ¿de acuerdo? eso te tienes que recorrer que pegada a la pestaña que tiene el borde palpebral está la glándula de seis y que en la parte interna está la glándula de meibón ¿quién es la que se inflama, se infecta? la glándula de meibón entonces la inflamación crónica granulomatosa de la glándula de meibónia ¿cómo se llama? chalace chalaceo es inflamación crónica granulomatosa entonces ¿qué vamos a ver? una tumoración pero no está en el borde no está en el borde palpebral está en la parte interna por detrás no duele solo es tumor indoloro porque es crónica granulomatosa en cambio a veces la glándula de meibónio se infecta por el capilococo por el pectococo se infecta hace una infección entonces aguda con signos de logosis y voy a ver esto ¿no? me veo tumor pero ahora si hay dolor el orzuelo duele bastante punta y también se la quemó desde el orzuelo miren signos de logosis que significa infección aguda infección de la glándula de meibón pero a veces vas a ver esto ¿no? miren que en el borde palpebral junto a las pestañas también aparece una tumoración con signos de logosis eso es lo que llamamos el orzuelo externo pero acá ¿quién se infectó? ¿meibómeo? no acá se infectó seis inmóviles por la ubicación seis inmóviles que estaban pegados ¿a quién? al colíquilo de el orzuelo externo que es infección igual que el orzuelo interno infección aguda depende de tiempo el orzuelo externo borde palpebral seis inmóviles el orzuelo interno glándula de meibón lo más frecuente es glándula de meibón ¿verdad? muchos recién nacidos lactantes tienen la parte del canto esta es la parte del canto interno un pliegue ¿no? como ven acá ese pliegue se llama titán ¿y qué genera? genera un pseudoestradismo ¿ya? ¿y cómo me doy cuenta que es un pseudoestradismo? porque si se dan cuenta el reflejo luminoso ¿cómo es en ambos? simétrico el estradismo verdadero tiene el reflejo luminoso asimétrico pero ya los estradismos son convergentes y divergentes el problema de un estradismo es que genera pues ojo perezoso ¿no? y eso se llama ambliopía ojo perezoso ambliopía por eso que cuando uno ya tiene un hilo con estradismo verdadero debido a la estradismo ¿por qué? porque tengo que evaluar el grado de estradismo ¿no? por el riesgo de ambliopía ¿ya? ¿qué se hace? se tapa el ojo normal y se deja el ojo con estradismo que funcione más ¿no? para que haga una recomendación y no se dé esta complicación que se llama ambliopía ojo perezoso pero acá no fue ¿no? esta es una pseudoestradismo reflejo luminoso simétrico lo que pasa es que tiene este pie ¿cómo se llama la disposición anormal de las pestañas? trichial trichial disposición anormal la disposición normal de las pestañas ¿cómo se llama? pervertida ¿no? hacia atrás ¿no? virgen varones entonces lo anormal es que miren la pestaña hacia dónde se está dirigiendo hacia dónde se está invertido esa disposición anormal se llama trichial y pues va a producir pues ¿no? interacción terapia etcétera porque irrita la parte anterior del ojo muy bien ¿qué más puede estar alterado? la posición del párpado pues el párpado puede estar hacia afuera ¿no? evertido párpado evertido ectropion párpado invertido ectropion ¿verdad? lo más frecuente es el ectropion porque es en el las personas adultas mayores pierden ¿no es cierto? la la musculatura entonces hay de dividir y se vierte el párpado ¿y qué produce el ectropion? queratitis de exposición queratitis que inflama la córnea queratitis es inflamación de la córnea de exposición ¿ya? que también podemos tener la tosis palpedral ¿no? la tosis palpedral entonces uno tiene una medida del reflejo luminoso hacia el borde ¿ahí está? es el diámetro normal entonces tosis cuando miren debe haber un espacio la tosis se va disminuyendo ese espacio y vamos calculando la toleridad ¿qué es la tosis palpedral? la caída del párpado superior caída del párpado superior que puede tener dos orígenes desde el punto de vista neuropático ¿no? entonces puede ser por debilidad del músculo ¿no es cierto? elevador del párpado o hay otro músculo que está en el párpado que es el músculo de Müller el párpado se sostiene por dos músculos el elevador del párpado y el músculo de Müller ambos tienen inervación diferente ¿quién inerva al elevador del párpado? tercer parpado ¿es simpático o parasimpático? parasimpático tercero es parasimpático igual que el babo parasimpático y el músculo de Müller ¿quién lo inerva? el ganglio simpático cervical el ganglio simpático cervical eso quiere decir que si se lesiona el parasimpático tercer paro o se lesiona el simpático en ambos casos se va a ver dos 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 y ¿muy bien? por ejemplo hay patología central nerviosa ¿no es cierto? a nivel del mesencefalo por ejemplo un aneurisma de la parte posterior ¿no? de la comunicante posterior ¿no? del polígodo aneurilis comunicante posterior se forma un aneurisma y ese aneurisma se uncomprime al mesencefalo al núcleo de Eddinger Westphal es el núcleo del tercer paro entonces como se comprime se lesiona ¿y qué tiene la persona? dos lesiones del paro muy bien tengo un cáncer de pulmón y el cáncer de pulmón en el vértice lesiona ¿a quién? al ganglio sintático ¿ves de cómo se llama? tumor de tancoas tumor de tancoas ¿no? cuando el tumor o el cáncer pulmonar invade la pared torácica en el vértice pulmonar comprime el ganglio sintático lo lesiona y nos da el famoso síndrome de Claude Bernard Horner y uno de los componentes de ese síndrome de Claude Bernard Horner ¿cuál es? tos miosis miosis amigrosis amigrosis ¿muy bien? en octalmo síndrome de la heredera pero esa tosis es por lesión del tercer paro ¿no? por lesión del simpato porque el simpato se inerga ¿quién? al músculo del hilo que cae el paro ¿muy bien? son causas neurogénicas causas neopáticas y también las causas seniles ¿no? muchos de los pacientes de la edad tienen debilidad muscular y se cae el orbicular ¿no? se cae muy bien otra cosa que vamos a revisar es el sistema de drenaje lagrimal entonces miren la órbita ¿no es cierto? que está compuesto por el hueso frontal el hueso malar ¿no es cierto? y en la parte interna el humus la órbita va a albergar pues obviamente no solamente al globo muscular sino al neces como es la glándula lagrimal ¿no? ¿dónde se ubica la glándula lagrimal? en el cuadrante super externo cuadrante super externo luego como ven se drena ¿no es cierto? la secreción lagrimal ¿no es cierto? la secreción lagrimal y luego esto se drena por los canalículos ahí está por los canalículos que están ubicados en el campo interno en el campo interno luego los canalículos lo llevan al saco lagrimal ¿no? al saco lagrimal y luego tenemos el conducto masogranimal que drena a nivel del meato superior medio inferior inferior meato inferior drena el conducto masolagrimal ¿ya? ¿no es verdad? ¿no es verdad? entonces ¿qué es lo que se puede infectar? se puede infectar la glándula lagrimal pero es raro eso se llama gastrioadenitis gastrioadenitis inflamación de la glándula lagrimal principal es raro lo que mas se infecta ¿cuál es? es esto. Lo que más infecta es el saco lagrimal y eso se llama datrocystitis. Se infecta, se inflama el saco lagrimal y eso se llama datrocystitis. Que puede ser aguda o puede ser crónica, ¿no? Aguda sobre todo en los niños, jóvenes, por una infección, ¿no? En el caso de los niños, hay mátilos. En el caso de los jóvenes, el pretococo, el papilococo. Y en los recién nacidos también se puede inflamar, pero se inflama no por infección, sino por obstrucción. Se obstruye el conducto nasal lagrimal, entonces la secreción lagrimal se acumula en el saco y entonces eso irrita, inflama el saco lagrimal. En los recién nacidos es por obstrucción. Y como es por obstrucción, el 90% de los recién nacidos que tienen datrocystitis responden al masaje. Masaje del saco en la parte interna, ¿no? Masaje. Ya responden al tratamiento manual. Pero un 10% si no, y en ese caso si hay que hacerse sondaje, ¿no? El tubo de Johnson que utiliza. Es una sonda bien delgadita, el tubo de Johnson, que cuesta bien cara. Entonces se hace para desastruir el conducto nasal lagrimal. Muy bien. En adultos puede ser crónico, ¿ya? Un crónico. El tratamiento en el cuadro agudo es obviamente corticoides, ¿no? Antibióticos por vía oral para cubrir la infección. Y en el tratamiento quirúrgico que se hace es cuando las datrocystitis ya se vuelven recurrentes, ¿no? O ya se ha vuelto crónico. Entonces ahí ya indicamos el tratamiento quirúrgico, ¿ya? Y hay dos opciones. Y eso va a depender de la permeabilidad del conducto nasal lagrimal. ¿Qué pasa si el conducto nasal lagrimal está obstruido? Si está obstruido, entonces hay que hacerle un conducto, ¿no? Eso se llama un conducto nasal lagrimal. Eso se llama datrocystorhinostomía. Datrocystorhinostomía. Se lo hace un conducto. ¿Cuándo? Cuando el conducto nasal lagrimal está obstruido. Pero ¿qué pasa si está permeable, está permeable el conducto y se inflama el chaco a cada rato? Por infección, por traumatismo, lo que sea. O sea, no hay la obstrucción los inflamas, sino por otro factor. Entonces, como se inflama a cada rato, se inflama a cada rato porque el problema es inoxicción. ¿De qué se inflama el chaco? Hay que sacarlo. Entonces hace una datrocystorhinostomía. Si el conducto está permeable y se inflama mucho, hay que sacarlo. Y eso se llama datrocystorhinostomía. Pero si el conducto está obstruido, lo que hay que hacer es formar la inconducta al chaco. Y eso se llama datrocystorhinostomía. Entonces, la conducta va a depender de la causa, ¿no? Si está permeable o si está permeable. Es que una vez preguntamos en ciencias básicas, ¿cómo es el orden, no? De afuera hacia adentro de la película lagrimal. ¿Cuál es el orden? Entonces, afuera, miren quién está. Lipídica. Cuando la glándula de nevonio, glándula sebácea, secreción sebácea, es la parte externa de la lágrima es líquida. Una caca lipídica. La parte media es acosa y la parte interna, proteínica, a base de mercina. Ese es el orden. Lipídica, acosa, mercina. ¿Por qué afuera eléctrica? Para evitar la pérdida del agua. Es una blanca, ¿no? Evita la pérdida del agua. Y en el último, homocínica, para nutrir a la catequita leal de la córnea. ¿Ya? Muy bien. Entonces, esa es la película, no entendí eso. En orden de frecuente. Ya. Ahora sí, pasamos a una patología que sí es muy frecuente, que viene a ser el ojo rojo, ¿no? Una de las causas de ojo rojo, pero que no duele o no altera la agudeza visual, o duele muy poquito, es la inflamación de la conjuntiva, que le llamamos conjuntivitis. En la conjuntivitis es todo esto, ¿no? Esta es la conjuntivitis palpebral, ¿no? Conjuntivitis palpebral. Luego viene la conjuntivitis, la, perdón, la conjuntiva del fondo de saco, conjuntiva palpebral, y esta es la parte interna en la conjuntiva vulvar. Tengo esos tres compartimientos de la conjuntiva. Conjuntiva vulvar, fondo de saco y la palpebral. ¿Ya? Entonces, la inflamación de esto se llama conjuntivitis. ¿Cuál es lo que se inflama más? La conjuntiva del fondo de saco. Esta es la que se inflama más. ¿Muy bien? ¿Cuáles son los síntomas que presenta un paciente con conjuntivitis? En específico va a tener ladrimeo, escosor. Más que dolor, o el dolor es mínimo, lo que el paciente tiene es molestia, sensación de cuerpo extraño, sensación de arenilla, escosor, pica. Más que dolor. Hay que interpretar, a veces el paciente te dice, sí, me duele. No es tanto dolor, es escosor, es molestia, es sensación de cuerpo extraño, es eso. ¿Puede haber fotofobia? Sí, puede haber fotofobia, puede haber ladrimeo, ¿no es cierto? Pero más es picor, más picor que dolor. No, más picor, más escosor. ¿Muy bien? Secreción nos va a orientar a la etiología, ¿no? Que muchas veces el paciente hace esto, ¿no? Condensación de las legañas, lo que llamamos. Paciente que amanece con legañas, respecto de conjuntiva, ¿verdad? Y el paciente durante el día va, es el producto de las secreciones, pues que se condensa, ¿no? Que los dos tipos de las secreciones son acuosa, mucoide, purulenta, mucopurulenta, ¿no? Entonces, ¿en quién es mucoide, por ejemplo? En las alérgicas, ¿no? Conjuntivitis alérgica, secreción mucoide, ¿no? Secreción acuosa, conjuntivitis viral. Y luego tenemos la conjuntivitis bacteriana, y esta que genera secreción purulenta o mucopurulenta. Y el tipo de secreción me orienta a la etiología, ¿no? Entonces, conjuntivitis acuosa, ¿no? A la viral, mucoide, purulenta, mucopurulenta, la bacteria, ¿no? Entonces, si yo observo esto, es de secreción purulenta, pues, ¿no? Esto me orienta a su metodología bacteriana. Entonces, tenemos los síntomas, tenemos la secreción, y también tenemos la conjuntiva reacciona frente a la injuria, ¿y de qué manera? Lo más frecuente, inyección conjuntiva. Claro, la conjuntiva se inflama y se vuelve roja, ¿no? Como vemos también, que muchas veces hay que vertir el párpado para ver, ¿no? El fondo es así, que está bien inflamado. Entonces, eso se llama inyección conjuntiva, conjuntiva roja. Muchas veces se dematiza, ¿no? Con la mucha inflamación, la conjuntiva se dematiza y eso se llama chemosis. Chemosis es el demaconjuntivitis. Puede haber rotura de gatitos y se produce la hipospatma. ¿Qué tipo es patma? Hemorragia subconjuntiva, hemorragia subconjuntiva. Y esto también, ¿no? Miren, puede formarse folículos, ¿no es cierto? Folículos que son pequeños, redonditos o grandes, a los cuales se le llama papila. O sea, reacción folicular y reacción papilar. Cuando hay folículos, ¿qué significa infección viral? Por flamindis, folículos. Y cuando hay alergia, ¿qué se forma? Como ronchas, ¿no? Miren, como flistemas. Esas son papilas. Conjuntivitis alergia. Papilas, conjuntivitis alergia. Infección viral, planiria, nos da conjuntivitis folicular. ¿Ya? Puede haber adenopatías también, ¿no? Las adenopatías preauriculares o subanibulares, se pueden formar por una conjuntivitis. ¿Ya? Bueno, el recién nacido también puede tener su conjuntivitis. Se llama oftalma, oftalma neonatorum. Oftalma, en el más sentido, conjuntivitis neonatal, ¿no? Entonces, miren cómo puede tener el ojo el recién nacido, ¿no? O el lampante, o el niño. Entonces, nace así, ¿qué es el pecho? Hiperpurulenta, hiperaguda. En los primeros tres días, hiperaguda. Muy purulenta. Gonococo. Gonococo. Gonococo es hiperaguda, hiperpurulenta. Y le tendremos que darse. Sextraxoma. Sextraxoma. Muy bien. Puede tener, ¿no es cierto?, una conjuntivitis, en la cual, miren, hay vesículas en el borde palpebral, y eso nos haría una conjuntivitis herpética. Herpes. Vesículas en el borde. O más tardío, ¿no? Séptimo, décimo día, catorceavo día. ¿Y quién es esto? ¿Cómo se llama esto? Si lo vemos acá. Reacción fólicua. Conjunctivitis por clamidia. Clamidia tracomata. Conjunctivitis. De la recién nacido. Es tardía y es la más frecuente. La conjunctivitis más frecuente es la producida por clamidia. Antes se decía que la conjunctivitis de recién nacido más frecuente es la química, ¿no? Por nitrato de placa. La maniobra creyó que se le dio. Maniobra no, pero la profiláxica creyó. ¿No? Para evitar todo esto se le colocaba al recién nacido nitrato de placa. Pero eso ya no se hace. Se hace ahora con aminoglucosidas o con macrólides, la profiláxica. ¿Ya? Y también puede ser por estafilocococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococ de escozor, discorso en 60 años, la secreción y la reacción conjuntiva. Muy bien. Entonces, en virus, quisiera que se recuerde de conjuntivitis, virus adenovirus. Porque adenovirus se va a producir paringitis y conjuntivitis. Esto se llama fiebre-faringo-conjuntidal. Fiebre-faringo-conjuntidal. Entonces, siempre que tengas un niñito, ¿no? Tienes arniquitis, conjuntivitis, la rea, adenovirus. Adenovirus existerio. Se da todo eso, ¿no? Muy bien. De bacterias, ya hemos comentado, el gonococo es muy hipofurulenta, pero en el adulto, eso es en el recién nacido, en el adulto la causa de conjuntivitis bacteriana más frecuente es tapilo y el preptococo. Y, por lo tanto, los, el tratamiento es a base de colirios que tienen antibióticos, ¿no? La mayoría tienen, pues, a aminoblucosis, polimicina, citrofosacina. Hay colirios de diferente, ¿no? Que son de amplio aspecto y en vez te curan a todos. Pero generalmente los quedan positivos. Muy bien. Otro agente bacteriano es flamidia, ¿ya? Otro agente bacteriano es flamidia trachomatis. Pero, ¿qué serotipo es el que produce de la flamidia trachomatis la corinturina? El serotipo A a la C. Porque el serotipo B a la C es diferente y el serotipo B a la C es diferente. O sea, flamidia trachomatis tiene varios serotipos. El A a la C es lo que se produce de la coja y el serotipo B a la C. Que cuando se vuelve a el trachomatis se llama trachomatis. ¿Quién produce el trachoma? La milia trachomatis se lo esotipo A, B y C. En África, es la por el principio de esta causa de que se llaman. Porque se transite por la coja. Para, para la secreción, para el tremimiento y dentro de la caja. El serotipo B a la C es lo que se produce de la C es lo que se produce de la C es lo que se produce de la C. Por la C, o para la C. En la mujer se lo produce de la balmida, el cuerpo en la coja. Es decir, es igual a la mujer, ¿no? Conojooอ� lame. Si estas arterias, estas planillas, que está abajo en el pelo, sube, aparece el endometrio, trompas ovarios, ¿cómo se dice? Pésima. Es la causa más importante. ¿Quién es la causa más importante? La enfermedad pelica inflamatoria. ¿Y qué produce L1, L2, L3? Linfodragloma de muro. 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 Dependiendo del serotipo te va a dar el clima atendente. ¿Va? Muy bien! Pero así como se inflama la córnea, también se puede inflamar la parte anterior del ojo, pero recuerda que la parte anterior, el pecho anterior del bóscular, está aplicado por la córnea y por la esfera. Se pueden llamar y nos da la ferocitis, llamamiento de la córnea, o explícitos y formación de la córnea, ¿muy bien? Entonces, yo explico, la célula de la córnea tiene cinco capas, ¿no? La célula de adentro, el epitelio, la membrana basal, la capa de Gouman, el trono, y la mandorreta, el trono. Pero viene la membrana, el epitelio, y el epitelio, ¿no? ¿Quién se regenera? El epitelio. ¿Quién no se regenera? El epitelio, que la córnea. Pero cuando nos estamos novos a ver si es de la córnea, ¿no? O sea, corta la pérdida, pero hay un epitelio muy grande, pero hay un epitelio muy grande. O sea, corta la pérdida, pero hay un epitelio muy grande, ¿no? También la parte superior del epitelio, ¿no? Bien, se inflama la córnea, y se puede generar la pérdida, la pérdida, la pérdida, la pérdida, la pérdida, ¿no? En la cual, a la adicción con clorocerina, que dice el astalólogo, nos va a conocer en un cera ventrítica, o en un cera geográfica. Esa es la terapia erotética, en la cual está contraindicado psicóloga, los corticoles. Muchos de los colirios tienen un corticoles, entonces, también hay que saber cuándo es conjuntivitis, cuándo es terapia. La diferencia, ¿cuál es? ¿Conjunctivitis talía? No. ¿Prodictiva de dimensión de ruedas anual? No, es así. ¿Por qué? Porque la córnea forma parte de nuestro sistema bióptico, el lente, ya se ve. Entonces, la terapia erotética puede ser dolor y la puede ser disminución de la adicción visual. ¿Pero ver? Con eso la diferencia de la pérdida. Un paciente con ojo rojo, diferente, no, este, ha perdido la adicción alfante, borroso, cuando duele mucho, es que ya no está metido. ¿Pero ver? ¿Y yo por qué es eso? ¿Ya? Con el cuidado de los corticoles, puede llegar a su cabello. ¿Y yo? ¿Cuál es el criterio de violencia pública? ¿Cuándo hay contacto con vegetales? ¿No? El paciente, jardinero, cafetino, se volteó como una rama el ojo y luego hace el ojo rojo. Le duele mucho. ¿Ya? Contacto con vegetales, y acá está metido ¿quién? Astergí. ¿Ya? Astergí, furgatio. Es más propósito. También puede ser pándida, pero es más propósito a ser. Muy bien. ¿Y la bacteria, no? Entonces, la bacteria, ¿no? La bacteria, ¿no? Es que nos da, pues, entonces, lo que llamamos también una terapia infecciosa, que muchas veces es complicación de una confusión. O sea, la mala, el mal tratamiento de una confusión de un índice no puede dar una terapia infecciosa. O lo que hemos visto, ¿no? Por ejemplo, la psiquiasis, el estrófilo, se expone la córnea, mucho contacto con el factor interno, genera una keratitis de exposición y luego eso se contamina con los papillocortes, este cuerpo, y nos da la keratitis bacterial. ¿Verdad? La keratitis bacterial. Muy bien. Ya está. Otra keratitis que vamos a observar es lo que es la keratitis por ameba, de vida libre, también probadora. Y ahí la sospecha clínica está por el uso de lentes de contacto, ¿no? Uso de lentes de contacto. ¿Y qué ameba produce keratitis por el uso mal higiénico de lentes de contacto? Acantamoeba. Acantamoeba. ¿Correcto? Acantamoeba. La keratitis bacteriana, doctores, puede generar esto. ¿Ven esto? Que es pus, ¿no? Pus en la cámara anterior. Y eso se llama hipoquium. Hipoquium. Pus en cámara anterior. Sangre en cámara anterior y fema. Sangre en cámara anterior y fema. Pero acá hay hipoquium, que es pus, que es estéril, ¿no? Es estéril. Porque cuando yo hablo, yo me voy a hablar de la cámara anterior. Porque acá la cámara anterior. ¿Qué patología va a tener esto? Puede ser superficial, lo que se llama hipioscleritis, o puede ser profunda, lo que se llama escleritis propiamente dita, ¿no? ¿Qué patología va a tener esto? De forma específica. Lo vimos ayer en reumatología. Artritis reumatológica. La gente con adultos, mujer, ¿no? De 40, 60 años, con hipioscleritis, hipioscleritis, artritis reumatológica. ¿No? No tiene ninguna. En ambos, ojo, tanto en keratitis como en escleritis, ¿cómo está el diámetro de la pupila? Normal. El diámetro de la pupila está normal. No se olviden.